Primero decir que fue una actividad súper hermosa y satisfactoria, que tiene que ver con conmemorar y festejar, celebrar el Día de la Niñez, de las Infancias, el Día del Niño, que es este próximo domingo. Así que decidimos con la biblioteca, bueno, que sería un buen momento para volver a abrir un poco las puertas después de la pandemia, es una de las primeras actividades que hacemos. Y bueno, pensamos en invitar a dos grados de la Escuela del Barrio de las 1016, segundo y tercer grado, de turno de mañana, nos visitaron. Bueno, y la propuesta, cuento un poquito cómo fue la propuesta, que estuvo muy linda, fue bastante, hubo un poquito de todo, hubo un poco de música, hubo títeres, hubo la puesta en escena del Kamishibai, que es el teatro japonés, bueno, y la verdad que la obra de títeres se llevó, digamos, como ahí fue el centro de la propuesta, los chicos más que contentos para finalizar pudieron sacarse una foto en el recinto, y bueno, también la idea de un poco de la biblioteca es que se entienda que la biblioteca es un lugar también para jugar, para pasarla bien, que puede ser una novedad, que no solo es para venir a estudiar, y la verdad que nosotros súper satisfechos porque los chicos se fueron diciendo que la biblioteca es un espacio para pasarla bien y que les encantó, así que para nosotros como bibliotecarios, como mediadores, la verdad que es una gran satisfacción. Gracias. 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 Gracias.